Ya está. Muy bien. Buenas tardes, queridos alumnos. Espero que estés bien. Bueno, una clase más de química. Recuerda que el área es ciencia, tecnología y ambiente. Muy bien, debido a la coyuntura que estamos viviendo, tenemos que hacer estas clases virtuales. Esperando que tú te encuentres bien de salud, que estés respetando las indicaciones del gobierno. Y esperemos que esto pase, realmente pase. ¿De acuerdo? Es muy difícil para ti, también para otros profesores. Pero bueno, estamos en esto y hay que sacarlo mejor. ¿Sí? Muy bien. El tema de hoy día es un tema totalmente simpático y sencillo. ¿De acuerdo? El tema se va a llamar composición centesimal. A ver, la última clase que hicimos una hoja de aplicación y te mandé un video. Hicimos, perdón, unidades químicas de masa. En unidades químicas de masa hablamos del átomo gramo. Hablamos de mol gramo. ¿Sí? Hablamos también del peso molecular. El número de átomos y número de moléculas. Acá vamos a hablar del porcentaje, ya que centesimal viene de un porcentaje. ¿De acuerdo? Es el porcentaje en masa que tiene un elemento al formar un compuesto. Eso es la composición centesimal. Siempre te va a salir un porcentaje. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Es la relación expresada en porcentaje entre el peso de una sustancia y el peso molecular del cual forma parte. O sea, del elemento que forma, obviamente, un compuesto. ¿Está bien? ¿Cuál es su formulita para hallarlo? Facilísimo. Mira acá mi amigo atomito que te dice. Te dice que vas a hallarlo así, ¿no? La composición centesimal de un elemento es igual a la masa del elemento sobre la masa de la sustancia, que mayormente es el peso molecular de la sustancia, todo multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la formulita? La formulita es la siguiente. Observa. Es porcentaje del elemento, peso del elemento y el peso de la sustancia. Y ese peso de la sustancia, ¿quién es? El peso molecular. No te olvides. Acá vamos a usar nuevamente el peso molecular. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Entonces, no te olvides que la composición centesimal es la relación expresada en porcentaje entre el peso de una sustancia y el peso del molecular del cual forma parte. No te olvides. ¿Está bien? Donde B doble X es el peso del elemento y el peso de la sustancia reconocido como la famosa masa molecular, peso molecular o también conocido como peso forma. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos con la relación de masas, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito. Mira, a ver acá. Dice, hallar la masa del carbonato de calcio es KCO3. Ese 3 recuerda que debe estar como subíndice. Que habrá cuando se tenga 120 gramos de calcio. Perfecto. Repito. Hallar la masa del carbonato de calcio que habrá cuando se tenga 120 gramos de calcio. A ver, ¿cómo harías eso, profesor? Observa por acá. Tengo la masa atómica del calcio que es 40, del carbono que es 12, del oxígeno 16. A ver, en un examen de admisión, vuelvo a repetir, en un examen de admisión, ¿tú vas a conocer eso? No, no vas a conocer eso. Repito. Buenas tardes, Montes y por ahí Torres, creo que entró, ¿no? Muy bien. No te van a decir eso. Tú tienes que conocerlo. Tienes que memorizarlo. Yo lo he puesto para que vayas aprendiendo. Vamos a poner acá a Torres y a Montes, ¿no? Torres por acá. Por ratito. Ahí está Torres y Montes. Ahí está. Muy bien. Listo. Y vamos a tomar por la lista las personas que le faltan, ¿ya? Repito. La masa atómica o peso atómico, tú la encuentras en la tabla periódica. Y eso, mayormente, tú tienes que memorizar. Muy bien. Profesor, ¿y por qué me dan las masas atómicas del calcio, carbono y oxígeno? Porque él, obviamente, está formando el carbonato de calcio. Y del carbonato de calcio, que es caco 3, me va a sellar su peso molecular. ¿Cómo sería? Mira, ve. Observa. Solución. Voy a hacer por acá un ratito. Está ahí Torres, Arroyo y Chávez. Vamos a hacer uno para acá. Torres, Arroyo y Chávez. Muy bien. Torres, Arroyo y Chávez. Un ratito, por favor. Muy bien. Hay que tratar de estar a la hora. Siempre, siempre, yo voy a estar las veces que me toca cinco minutos antes, ¿ya? Si posible, tú puedes ingresar también antes. Muy bien. Vamos con la solución, a ver. Voy a hallar la masa, el carbonato de calcio, caco 3, que habrá cuando se tiene 120 gramos de calcio. A ver, primero. ¿Qué vas a hacer primero? Primero vas a hallar el peso molecular del carbonato de calcio, mira. ¿Cómo se halla ese peso molecular? Claro. ¿Te acuerdas cómo era, no? Multiplicabas la cantidad de átomos por su peso atómico. 1 por 40, más 1 por 2 es 12, más 3 por 16, 48. ¿Esta suma cuánto es? 100. 100, 1. No te olvides. Está bien, 100, 1. Luego, ¿qué tenía que hacer? Bueno, luego hacía lo siguiente, ¿no? Si me piden hallar X, yo hago lo siguiente. Una regla de tres simples. Se supone que 100 por 120, porque el peso molecular es 100 y 120 gramos de calcio, ya está. Tiene que ser igual al peso atómico del calcio. ¿Y cuánto es el peso atómico del calcio? 40. He sacado 40 daba 1, 40 daba 3. ¿Y cuánto es 3 por 100? 300. ¿Cuál es la masa de carbonato de calcio que habrá cuando se tenga 120 gramos de calcio? Va a ser 300 gramos de carbonato de calcio. ¿Entendió? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Vamos a ver, seguimos por acá, otro ejemplito. Muy bien, 300 gramos de carbonato de calcio. A ver, ejemplito número 2. Dice así. ¿Qué porcentaje representa el carbono en el alcohol etílico? El alcohol etílico es C2H5OH. Te dan el peso atómico del carbono que es 12. Del hidrógeno que es 1 y oxígeno 16. A ver, vamos con la solución. Vamos por partes. Me piden porcentaje en masa. Entonces yo necesito saber el peso molecular. Peso molecular del alcohol etílico. Ese es el alcohol etílico, 46. ¿Por qué, profesor? 12 por 2, 24. 1 por 5, 5. 24 más 5, 29. 1 por 16, 16. 29 más 16, ¿cuánto es? 29 más 16, 45. Más un hidrógeno que está solito, 46. Observa. Si 46 me representa el 100%, ¿sí? ¿Cuánto me representará carbono? Pero recuerda que carbono hay 2. Sería 2 por su peso atómico que es 12. Haces regla de 3 simple y la respuesta te va a salir 52,17%. Eso es empleando regla de 3 simple. Pero mira, vamos a hacer una parte matemática más sencilla. Empleando la formulita. Vas a ver que no es difícil, mirá. Observa. Vamos con la siguiente. Hasta ahí entendió. Mira, solamente empleando regla de 3 simple. Si 46 dice ahí, equivale al 100%. Si el peso molecular es el 100%, ¿cuánto será? Obviamente 24 en porcentaje. Eso es lo que me están pidiendo. Muy bien. Voy a repetir. No te preocupes, mirá. Observa. Yo te voy a enseñar una regla de 3 simple porque a veces con regla de 3 simple emplear la matemática te puede confundir. Pues esto es así, mirá. Tengo el peso molecular del alcohol etílico. Eso sale 46. ¿Cómo se obtiene? 1 por 12, 1 por 5, 1 por 16 y 1 por 1. Te va a salir 46. La dice acá. ¿Qué porcentaje representa el carbono en el alcohol etílico? A ver. Si 46, ¿qué es el total? 46, su peso molecular es el total. Me representa el 100% porque es toda, porque es todo. ¿Cuánto me representa el carbono? A ver. ¿ Carbono cuántos hay? 2. Pero eso lo multiplico por su peso atómico que es 12. O sea, voy a multiplicar 24 por 100. ¿Y esto entre cuánto lo divido? Entre 46. Y te va a salir esta respuesta. ¿Entendió ahora sí? Y recuerda que el peso molecular 46 significa que es el 100%. ¿Entendió? Por favor, a ver, manito arriba, si no en el chat, dime si no has entendido. ¿Sí? Por ahí. ¿Entendió? Para seguir. ¿Entendió, por favor? ¿O quiere que lo repita? ¿Entendió? Esa parte, por favor, responde. Vamos a ver por acá. Recuerda que el chat está habilitado. Repita, profe. Perfecto. Mira, a ver, escúchame. Escúchame. A ti te piden hallar el porcentaje que representa el carbono. Mira, te estoy enseñando como regletres simples. Ahí te voy a enseñar con la formulita más sencilla. Mira. Ya está. En el alcohol etílico. Primero vas a hallar el peso molecular del alcohol etílico. ¿Sabes de dónde sale 46? De multiplicar 1 por 12, más 1 por 5, más 1 por 16, más 1 por 1. Lo sumas y te sale 46. Ya. Este 46, ¿qué me representa a mí? Me representa a mi 100%, porque es el total, mi 100%. Si 46 me representa el 100%, yo quiero carbono. Pero carbono, ¿cuánto es? 2 por su peso atómico. O sea, 24 de carbono, ¿cuánto me representa en porcentaje? Multiplico 24 por 100 entre 46. Y esa es la respuesta. Ahora sí me entendió, por favor. ¿Entendió? A ver, responde. No quiero avanzar si no has entendido. ¿Entendió, por favor? Perfecto. Listo. Siempre el total es el 100%. No te olvides. Vamos a ir por acá a ver. Muy bien. Otro ejercicio por acá. Ejemplito 3. Dice así. ¿Qué porcentaje representa el agua de hidratación en el yeso? Ese es el famoso sulfato de calcio hidratado. No lo conocen como yeso. Datos. El calcio vale 40. Sufre 32. Y el peso molecular del agua es 18. No te asustes, Samira, cómo lo vamos a hacer. Nuevamente. Primero me hallas el peso molecular del agua. Es 1 por 40 más 1 por 32 más 4 por 16. Súmalo. De acá es 2 por 18. 2 por 18. ¿Sí? ¿Cuánto me sale eso, por favor? A ver, de acá me va a salir 1 por 40. 40 más 32, 72. Y 72 más 64. 72 más 64. ¿Cuánto me sale? A eso le vas a sumar, el agua vale 18. 18 por 2, 36. Eso tiene que salirte 172. Este 172, ¿qué me representa? El 100%. ¿Yo qué quiero? Yo quiero, obviamente, cuánto porcentaje representa el agua. Yo quiero saber el agua. ¿Y el agua qué es? 18, su peso molecular. ¿Pero por cuánto lo multiplico? Por 2. Muy bien. Hace esas pita, o sea, 36 por 100 entre 172. ¿Cuánto sale? El 20,93%. Eso es empleando regla de 3-1. ¿De acuerdo? Que lo usas en matemática. Mira, yo te voy a enseñar de otra manera más sencilla. Mira, observe, por favor. Mira acá. Ejercicio de aplicación. Ahora sí vamos con los ejemplitos para que tú puedas entender. Vamos por acá. Dice, hallar la composición centesimal del hidrógeno en el metano. Ese es el metano. Muy bien. Solución. Primero, ¿qué tienes que hallarme tú siempre? El peso molecular. Que lo voy a hallar por acá, mira. Por acá. Comenzamos. Mira, antes de aplicar la formulita, voy a hallar el peso molecular. Pero recuerda tu formulita también, ¿no? ¿Cuál vas a usar? El porcentaje en peso de un elemento es igual al peso del elemento por el peso molecular, todo multiplicado por 100. A ver, ¿cómo hallo el peso molecular? Mira por acá. Ya está. Mire por acá, por favor. He reemplazado de frente. El peso molecular del CH4 es 16. ¿Y sabes por qué sale 16? Quiero que mires algo, mira acá. Quiero que mires algo primero. Observe un ratito, por favor. Ahí está. Es 1 por 12. Porque es 1 por su peso atómico, que es 12. Y 4 por 1. 12 más 4, ¿cuánto me sale eso? Eso me sale 16. Entonces, ya sabes, el peso molecular del metano es 16. Mira cómo se hace, ¿ah? Me dicen, hallar el porcentaje o la composición centesimal del hidrógeno. A ver, primero va el peso del hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno hay? 4 por 1, 4. Ese 4 lo pongo abajo. ¿Cuánto es el peso total, peso molecular? Ah, me salió 16. Ya todo esto lo multiplico por 100. ¿Qué he hecho? Cuarta 1. Cuarta, ¿cuánto es acá? 4. Me queda 100 entre 4. ¿Y cuánto es 100 entre 4, por favor? 25%. Perfecto. El porcentaje, en este caso, de hidrógeno en la fórmula del gas metano es 25%. Pregunta, mira, facilísima. Si el hidrógeno es 25%, ¿cuánto será el carbono? Aprofe lo que le falta siempre, ¿no? ¿Y qué le falta 100? 75%. ¿Te das cuenta? Entonces, el porcentaje en masa es, obviamente, la cantidad de un elemento cuando forma un compuesto, pero eso lo expresa en qué? En porcentaje. No te olvides. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo está perfecto? ¿Todo ok? ¿Todo ok por ahí? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Seguimos. Vamos con otro ejemplito. Tu profe dice el ejemplito 2. Por ejemplo, dice, allá la composición centesimal del oxígeno en el CO2, ¿no? Ese es un anidrido. En el anidrido sulfuroso. A ver. Vamos por ahí por acá. ¿Listo? Solución. Ahí está la formulita. Ahora, el porcentaje en peso de un elemento es igual a la masa de ese elemento sobre su peso molecular por 100. Dice, profe, ¿cuánto es 250 dividido entre 20? Ah, te va a salir fracción, ¿no? Te va a salir fracción. ¿De acuerdo? 12,5. Si no me equivoco, tiene que salir. A ver. Vamos a ver acá. Ahora, primero, primerito, voy a reemplazar. A ver. Aquí, en mi fórmula, el CO2, si el oxígeno vale 16, 16 por 2, 32. ¿Cuánto hay de oxígeno? 32. Ya está. ¿Cuánto hay de azufre? ¿Cuánto hay del total? A ver, saquemos la cuenta. El total. Profesor, el total sería 32 por 1, 32. 16 por 2, 32. ¿Cuánto es 32 más 32? 64. Ya todo eso, ¿por cuánto lo multiplico? Por 100. Siempre se multiplica por 100. ¿Qué he hecho acá? 32aba 1, 32aba 2. Entonces, ¿qué te queda? Te queda 100 entre 2. ¿Y cuánto, por favor, es 100 entre 2? 50%. Entonces, en el anidrido sulfuroso, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno, dime, por favor, ¿cuánto es su porcentaje? 50%. ¿Entendió? Levante la mano los que no han entendido, por favor. Profesor, acá siempre se pone el total, ¿no? Claro, no vais a poner solamente 32, o sea, siempre va el total. A ver, ha levantado su manito por ahí. Un ratito vamos a verlo por acá. ¿Por qué? ¿Quién levantó la mano? Un ratito, ratito, voy por allá. ¿Quién levantó la mano? Vamos a ver. Sí, vamos a ver por acá un ratito. Ha levantado la mano por ahí. Muy bien. Puedes usar el chat. Puedes usar el chat, por favor. No te encuentro, vamos a ver por acá. ¿Alguien desea hablar? Levante la manito, le estoy buscando. ¿Quién desea hablar? Me entendió, perfecto, me entendió. Muy bien, te voy a explicar nuevamente. Despacio, por favor, para que usted pueda entender. ¿Ya? Despacio. Mira. Mira, vamos a hacerlo juntos, ¿ya? A ver. ¿Qué te piden a ti? Ahí, ahí me están pidiendo la posición centesimal o la composición centesimal de quién. Me piden la composición centesimal de quién, por favor. Me piden la composición centesimal del oxígeno, del oxígeno, repito, del oxígeno, cuando forme el anidrido sulfuroso. Tengo el peso atómico del azufre y tengo el peso atómico del oxígeno, repito. Acá va del elemento que te piden su cantidad. Ahí me piden oxígeno. Por ejemplo, en esta fórmula, ¿cuántos oxígenos hay? Dos. Dos por, vamos a suponer acá, 16, 32. ¿Entendió? Por eso que va 32 acá arriba. ¿Entendió? ¿Por qué va 32 ahí? Infante, niño recién. ¿Entendió por qué va 32 ahí? ¿Entendió? ¿No entendió? Por favor, ¿por qué va 32 ahí? Claro, porque te piden el peso atómico del elemento, pues, ¿no? A ver, vuelvo a repetir. Quiero que mire mi formulita. Concéntrate, que no es difícil, observa. Me piden allá la composición centesimal del oxígeno en el anidrido sulfuroso. Mira, la fórmula es, peso del elemento sobre el peso molecular, repito, peso del elemento sobre el peso molecular, todo multiplicado por 100. Repito, ¿ah? El peso atómico, 16, 16 por 2, 32 va arriba, porque me piden de él. ¿Hasta ahí está entendiendo? Ya. ¿El peso de abajo quién es? Es el peso molecular. ¿Cómo hallas el peso molecular? Facilísimo. ¿Cuántos azúpes hay acá? 1. 1 por 32, 32. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 2. 2 por 16, 32. ¿Y cuánto es 32 más 32? 64. Es por eso que abajo va 64. Y a todo ese resultado lo multiplicas por 100. Dime quién me entendió, por favor, para volverte a repetir. ¿Entendió esa parte? Ya, profe, arriba va el elemento, abajo va el peso molecular del compuesto. Claro, nada más. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, listo. Una vez que tengo eso, ¿qué hemos hecho acá? Bueno, le hemos sacado cuarta o por de frente, ¿no? 16 saba, 16 saba. O 32 saba, 1. 32 saba, 2. 1 por 100, 100. ¿Y cuánto es 100 entre 2? Simplemente 50. 50% es el porcentaje de oxígeno para esa fórmula. ¿Ha entendido? Ahora sí, por favor, me entendió. Es importante saber si has entendido o no. Dime, por favor, con el chat o manito arriba, ¿se ha entendido? ¿Entendió? Perfecto. Escúchame. Si del oxígeno vale 50, ¿cuánto será del azufre? A profe, lo que le falta siempre, entonces también será 50. Voy a repetir, voy a repetir. Observa, ahí por acá. Dime, por favor, ¿alguna pregunta, Daniela? Daniel, perdón, ¿alguna pregunta? Sí, vamos a habilitar, Daniel, su audio un ratito. Muy bien. No, profe, me equivoqué en poner el móvil. Ay, 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 perfecto, perfecto. Entonces vamos a silenciar. Muy bien. Listo. Ahora sí. A ver, vuelvo a repetir, ¿ah? Vuelvo a repetir, por favor. Quiero que entiendas esto porque si no, no vas a poder hacer la tarea. ¿Ya? Mira, observa. Me dicen, calcular, ¿qué significa CC? CC significa composición centesimal. Repito, ¿ah? CC significa composición centesimal. ¿De quién vas a hallar la composición centesimal? Vas a hallar del oxígeno. Ya. Esta es la fórmula. De él, me vas a hallar cuánto de oxígeno hay en porcentaje cuando me forma este compuesto de acá. Entonces, ¿qué me vas a hacer? En esta fórmula, primero me vas a hallar el peso del elemento. ¿Qué elemento es oxígeno? ¿Cuántos oxígenos veo acá? Dos. Pero eso lo multiplicas por su peso atómico. ¿Cuánto es dos por dieciséis? Treinta y dos. Eso fue arriba. ¿Está bien? Ya. Lo mismo vas a hacer con el peso molecular, que es el de abajo. El peso molecular es el peso fórmula. ¿Qué hago? Uno por treinta y dos. Simplemente treinta y dos. No te olvides. ¿Está bien? Y dos por dieciséis. También es treinta y dos. ¿Cuánto es treinta y dos más treinta y dos? Sesenta y cuatro lo pones acá. Treinta y dos sábado uno, treinta y dos sábado dos. ¿Cuánto es cien por dos? O cien entre dos, perdón, ¿no? Treinta y dos sábado uno, treinta y dos sábado dos. Me queda cien entre dos. Y cien entre dos, ¿cuánto es? Cincuenta. Dime, ¿entendió o no entendió? Por favor. Ahora sí, podemos seguir la clase. Todo ok. Háblame por el chat, por favor, para poder ayudarte. Recuerda que la participación es importante. Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos. A ver por acá. Muy bien. Perfecto. Qué bueno. Qué bueno que ya entendió. Mire por acá, por favor. Ya está. Tenemos otro problemita. Mira. A ver, problemita número dos. Decimos la dos, perdón, problemita número tres. Mira acá dice. Hallar el porcentaje del azufre en el sulfato de magnesio. A ver, me piden del azufre en el sulfato de magnesio. A ver, ¿qué dice tu profesor? Vas a usar la formulita. Porcentaje de un elemento es igual al peso del elemento sobre el peso molecular multiplicado por cien. A ver, vamos a comenzar. ¿Cómo sería, profesor? Sencillo. Sencillo. Mira. Primero, ¿cuánto es el peso del magnesio? Porque me piden, o el azufre, perdón, el peso del azufre en todo esto. Hay uno. ¿Uno por cuánto lo multiplico? Por treinta y dos. ¿Cuánto es uno por treinta y dos? Pones arriba treinta y dos. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Mira acá lo que hemos hecho, ¿ah? Ya está. Treinta y dos. ¿Por qué abajo hemos puesto ciento veinte? Ah, sencillo. Porque vas a hallar el peso molecular. ¿Quién es el peso molecular? Multiplicas, ¿no? Uno por veinticuatro, veinticuatro. Uno por treinta y dos, treinta y dos. Veinticuatro más treinta y dos. Y de ahí sigue dieciséis por cuatro. ¿De acuerdo? Dieciséis por cuatro. Porque el oxígeno vale dieciséis. De ahí lo sumas todo automáticamente y te va a salir ciento veinte. ¿Está bien? Listo. Mira, voy a multiplicarlo nomás a ver. Treinta y dos por cien, trescientos veinte. Trecientos veinte entre ciento veinte. ¿Cuánto sale, por favor, la respuesta? Te va a salir decimal. Veintiséis coma seis 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 periódico. ¿Entendió, por favor, esa parte? Dime si has entendido, por favor. ¿Entendió? Vamos, participa. ¿Entendió? Muy bien, amigo. Primer chat. ¿Qué más entendió? A ver, dime si más entendido va a explicarte. Profe, ¿por qué ciento veinte? Ya te dije, ciento veinte es el peso molecular. Multiplica. Uno por veinticuatro. Más uno por treinta y dos. Más cuatro por dieciséis. Ahí te va a salir ciento veinte. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Vamos con la número cuatro, mira. Vamos con la número cuatro. ¿Está bien? Número cuatro. Vamos a ir por acá. Ah, ya. Muy bien, muy bien. No te preocupes. Pregunta nada más. Lo mismo, mira. Composición centesimal del oxígeno. En el hidróxido de sodio. Ese es el NaOH hidróxido de sodio. Muy bien, vamos con la formulita, ¿no? Vamos con la formulita. Formulita. Solución que dice tu profe. Tu profe dice, recuerda, el peso molecular es llamado también peso fórmula. Se halla la cantidad de átomos por el peso atómico de un elemento. Vamos a seguir. Acá está la formulita. El porcentaje en peso de un elemento es igual al peso de ese elemento sobre su peso molecular multiplicado por 100. A ver, reemplacemos. A ver, el peso del elemento. ¿Qué elemento es oxígeno? Si oxígeno está solito, no hay número abajo, ¿qué elemento es? 16. Ahí está. Profesor, ¿cómo hay el total que es 40? Facilísimo. Ahora mira, de suma. Sodio, 1 por 23, 23. 1 por 16, 16. 1 por 1, 1. 23 más 16 más 1, sale 40. Se va un cerito. 16 entre 4 es 4. ¿Y cuánto es 4 por 10? O simplemente 16 por 10, ¿no? Entre 4. Como tú quieras ver la parte matemática. Ahí está, 160 entre 4. Eso tiene que salirte 40%. ¿Entendió, por favor? ¿Se entendió? Sí, está facilísimo. Allá, profesor, entonces el porcentaje del elemento que me están pidiendo, su peso va arriba y el peso total, o sea, el peso molecular va abajo. Sí. Y todo lo multiplicas por 100. ¿De acuerdo? Y todo usted lo multiplica por 100. Muy bien, perfecto. Más o menos. A ver, otro ejemplito, mira. A ver, vamos con otro ejemplito. Ya, a ver, dice, la composición centesimal del oxígeno en el agua. A ver, vamos con la formulita. Recuerda que la formulita es que la composición centesimal es igual al peso del elemento sobre su peso molecular. A ver, me están diciendo oxígeno, me están diciendo oxígeno. Entonces, multiplico 1 por el oxígeno que vale 16, ¿cuánto me sale? 16. Ahí está. ¿De acuerdo? 16. Ahora, abajo, ¿quién va? El peso molecular del compuesto, en este caso del agua. ¿Cuánto es 12? Bueno, 1 por 2, 2. 1 por 16, 16. 16 más 2, por eso acá abajo va 18. ¿Entendió esa parte, por favor, antes de seguir? Muy bien. Ahora sí. Profesor, ¿qué ha hecho? Le he sacado mitad de 16, que es 8. Mitad de 9, o perdón, mitad de 18, que es 9. Me queda 8 por 100 entre 9. Perfecto. ¿Y cuánto me sale eso, por favor, de porcentaje en O? ¿Sí? Sale 88,88 periódico puro, la cantidad de oxígeno que forma el agua. Pregunta, si el oxígeno es 88,8, ¿cuánto será el hidrógeno? Lo que le falta 100, 100 menos 88,8. Es una forma de verificar también. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Vamos a seguir. Seguimos. Otro ejemplito por acá. Dice así. Determina la composición centesimal del oxígeno en el óxido férmino. A ver, me piden oxígeno. Piénsame, me piden oxígeno. Vamos por acá. Ya está. A ver. Profe, acá arriba va el del oxígeno. Perfecto. Acá abajo va todo su peso molecular. Así es, amigo. Así es. Ya estás entendiendo. A ver. El peso molecular del oxígeno es 16. Pero como ahí está multiplicando el 3, será 3 por 16, 48. ¿Está bien? Listo. Listo. Abajo va. ¿Quién va abajo? Abajo va el peso molecular del compuesto. A ver. Sería 2 por 56 más 3 por 16. ¿Ya? Bueno. Si usted gusta, ya puede ir simplificando. ¿Sí? A ver, profe. Sería 2 por 56, 112. Y 3 por 16, 48. 112 más 48, 160. Acá está. Ahora sí. ¿Qué va a hacer usted? Saque el lucerito. Me queda 480 entre 16. ¿Cuánto es eso, por favor? 30. Perfecto. 30. Muy bien. Dime. ¿Está difícil, por favor? ¿O está sencillo? Así es tu tarea, por si acaso. Así vas a encontrar tu la tarea. Muy bien. Seguimos con otra. Vamos con otrito. Perfecto. Manito arriba porque parece que estás entendiendo. Ya mira, esto viene en San Marcos, año 2015. Observa el porcentaje en peso del agua, kilogramos del agua que hacen 50 gramos de ese es el yeso, ¿no? Sulfato de calcio dihidratado. A ver, ¿cómo sería eso, profesor? Esto viene en San Marcos y es un poquito más sofisticado. Mira acá, pero es lo mismo, mira que es lo mismo. Ahí está el material. Mira acá, por favor, vamos a comenzar a resolver. Listo. A ver. Porcentaje del agua, primero. Porque me piden porcentaje del agua y luego sus gramos. ¿Cuánto es el porcentaje del agua? A ver. Si la computadora, vamos a poner acá. ¿Sí? Vamos a imaginarnos acá dentro en la computadora que tú multiplicas 2 por 1. 2. 1 por 16, 16. ¿Cuánto es 16 más 2? 18. 18. Pero como hay 10 moléculas de agua, ese 18 lo multiplica por 10. ¿Cuánto me salió? 180. ¿Entendió de dónde sale 180? Es el peso atómico del agua. ¿Entendió o no entendió? Por favor. Vamos, dime una respuesta. ¿Entendió o no entendió? ¿Entendió? Ya, de nuevo. Mira, quiero que te concentres, ah, concéntrate. Peso atómico del agua o del hidrógeno, perdón, es 1. 1 por 2, 2 tengo acá. Del oxígeno es 16. 1 por 16, 16. ¿Cuánto es 16 más 2? 18. Pero como hay 10 moléculas de agua, ese 18 por cuánto lo multiplico? Por 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, porque hay 10 moléculas de agua. Sería 180. ¿Hasta ahí vio de dónde sale 180? Perfecto. Pregunta para ti. ¿De dónde saldrá 316? Ah, profesor, ese es el peso molecular de todo. Calcio por 1, 1 por 40, 40. 1 por 32, 32. 4 por 16, 48. Más 18, más 18 por 10, 180. O sea, acá hay 40, ¿sí? Más 32, más 48, más 180. Esa es la respuesta. Si tú ves acá, eso te va a salir 316. ¿Qué hemos hecho? Ya solamente multiplicarnos 180 por 100 y lo divides entre 316. Te va a salir 56,9. ¿De acuerdo? Vamos con la otra. Vamos con la otra. Vamos con la otra. A ver, la otra dice. Gramos del agua. A ver, 50 gramos de agua, ¿cuánto me contiene? Esta es su mortalidad. ¿Cuánto me contiene? Me contiene 56,9. Perfecto. Ese es lo que hay de agua. Su, obviamente, abundancia. Eso lo voy a dividir siempre entre 100. Y repito, la cantidad en gramos por su abundancia, todo sobre 100. ¿Y cómo te sale eso? 28,5. O 28,5, perdón. Entonces la respuesta sería, vamos por acá, la letra E, ¿no? La letra E. Perfecto. Viene San Marcos, ¿ya? Seguimos. Mira la 8, por favor. Mire la 8. Dice, los pesos fórmula. ¿Qué son los pesos fórmula? Los pesos moleculares, pues. De las siguientes sustancias, respectivamente. ¿Quiénes son? A ver, te enseño esto. Esta es la glucosa. ¿De acuerdo? Este es el dicloruro de calcio. Dihidratado. Y este es el nitrato de plata. A ver, comenzamos con el primero. Solución. Acá están los tres, mira. Sería 1 por 6. O 12 por 6, perdón. Porque el carbón no tiene 12. 1 por 12, porque el hidrógeno tiene 1. Y, obviamente, sería 6 por 16, porque el oxígeno es 16. ¿Cuánto sale la primera? 180. La segunda, la misma, mira. 1 por 40, más 2, porque el cloro va de 35,5, ya no se redondea, más 2 veces el agua. Pero el agua, ¿cuánto es? 18. Sumas y tiene la respuesta. La última, sería 1 por 108, 108. 4, 1 por 14, 14. Y 3 por 16, perfecto, que sería 48. Lo sumas y tiene que salirte 170. ¿Entendió, por favor, esa partecita? ¿Lo entendió? ¿Entendió esa partecita, por favor, de los pesos moleculares? Levante la mano, por favor. ¿O no entendió? ¿Entendió esa partecita? Perfecto, perfecto. Seguimos, entonces. Ya está. Muy bien. Vamos una más. Allá la composición centesimal del oxígeno en el caco 3, ¿ah? Caco 3. ¿Me piden oxígeno? Oxígeno. Primero, la fórmula. ¿Qué me vas a hallar? El peso del oxígeno. Acá sácalo. 16 por 3, 48. Por eso acá arriba puse 48. Ya, acá va el peso molecular del compuesto, del carbonato de calcio. 1 por 40, más 1 por 12, más 3 por 16. 1 por 40, 40. 1 por 12, 12. 40 más 12, 52. Y 16 por 13 es 48, 42. O perdón, 52 más 48 me sale 100. 100 con 100 se van. ¿Cuánto es el porcentaje, entonces? 48. ¿De acuerdo? 48 por ciento tiene el oxígeno. Muy bien. Listo. Hasta ahí entendió, por favor. A ver, unita más, unita más. La última. Este es para más o menos marcarlo. A ver, ¿qué es una UMA? UMA significa unidad de masa atómica. ¿De acuerdo? 6,023. Por 10 a la 23 es el famoso número de abogado, que lo viste la vez pasada. A ver, ¿qué dice el profe? El profe dice, un mol vale 6,022, 045 por 10 a la 24 partículas. Ese es el número de abogado. Entonces, la 3 lo relacionas con la C. Y una UMA, no te olvides que es unidad de masa atómica. Primera relación, entonces. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Segunda relación, que el número de abogado es 6,023 por 10 a la 23. Tercera relación. Y 12 UMA equivale a la masa de un átomo de carbón. Perfecto, del carbón no 12. Muy bien. Listo. Ahora sí, eso es toda la clase, por favor. A ver, ¿ha entendido o no entendió? Dime la verdad. ¿Ya? ¿Entendió o no entendió? ¿Sí? ¿Entendió? A ver, todo, manito arriba si entendiste, por favor. ¿Ha entendido? Perfecto. Facilito, ¿ah? El peso sobre el peso molecular, todo entre dos. Muy bien. Nos quedan un par de minutitos. Por favor, quiero que me digas quién falta en lista. A ver, Orlando Otero está por ahí. Ponme en el chat si estás por ahí, por favor. Orlando Otero. Es importante tomarte lista. Pues una pregunta, ¿se copia la diapositiva en el cuaderno? No. Solamente lo que te ha puesto en el C-Web. ¿Ya? En el C-Web, o sea, en tu buen modo, ahí tienes la tarea con una pequeña teoría. Eso sí tienes que copiar en el cuaderno. La pequeña teoría es media hoja, creo, hasta menos. Y ya se desarrolla la tarea, ¿no? Tienes hasta la próxima semana. Muy bien. A ver, ¿está Otero o no está? No, faltó. Ya está. Córdoba Valentín. ¿Está Córdoba Valentín, por favor? Córdoba Valentín. ¿Está o no está? Bueno, no está mi amigo Córdoba Valentín. ¿De acuerdo? Jesús. No está. Espinosa Conde, Karen Fiorella. ¿Está Espinosa Conde? Espinosa Conde, ¿está o no está? Espinosa Conde, Fiorella. Bueno, Fernanda, perdón. Karen Fiorella, perdón. Muy bien. Vamos a ir por acá, Karen Fiorella. Espinosa Conde, Karen Fiorella. Faltó entonces, faltó. Muy bien. Un momento, un momento. Por favor, está ingresando ahí un ratito. Vamos a ver quién ingresó. Muy bien. Listo. Reboredo Bravo, ¿está por ahí? Reboredo Bravo, ¿está o no está Reboredo Bravo? Bueno, no está. Monzón Jiménez Álvaro, ¿está Monzón Jiménez Álvaro? Pues el chat puede decirme. Tampoco está. Perfecto. ¿No está, no? Muy bien. Listo. Ahora sí. Un gusto verte. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima clase. Dios mediante. ¿Ha entendido? ¿Se entendió la tarea? ¿Se entendió la clase? Dime, por favor, la verdad. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Cuídate mucho. Un abrazo. Ya sabes, no salgas de tu casa, por favor. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Ah, un saludo fraterno, por favor, a tu mamá en el Día de la Madre. Pásala bonito. Esperemos que todo sea perfecto. Nos vemos. Cuídate. Chao. 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 Gracias por ver el video.